Después de medidas para medir sin medida, llega más medidas etcétera para completar la recopilación de expresiones cotidianas que tienen relación con las medidas. Etcétera, del latín et quetera, que significa literalmente, y lo demás, está formado por algunas de las anotaciones, que sin ser medidas, quedaron en las libretas de notas. Frases, curiosidades... ¡Descúbralas! ¡Descúbralas!